La situación en Panamá radica en que los trabajadores han sido abandonados por el gobierno, han sido enviados a sus casas sin recursos y se habla de un vale digital que no le llega a toda la población. Esta reforma lo que pretende es prolongar este sufrimiento hasta diciembre, es decir, suspender los contratos de trabajo hasta el mes de diciembre, en las mismas condiciones en que ya los trabajadores han sufrido estos cuatro meses. Esta reforma desconoce el fuero maternal, esta reforma adicionalmente promueve los despidos en vez de proteger los empleos y es una política, es un entramado entre la ley presentada y los decretos 101, 96, el decreto 81 y otros que han condenado al pueblo panameño a estas condiciones. Por eso con UCI se va a movilizar. Mañana hay piqueteos en toda la sede del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, desde las 9 de la mañana, 10. Mañana se cumplen 25 años de la huelga contra la reforma al Código de Trabajo del año 95, Pérez Valladares, el PRD. Hay una nueva reforma 25 años después, también el asesinato de Rufino Frías. Por eso también es el piqueteo el día de mañana. El día miércoles hay un foro jurídico para dar a conocer al país toda la situación, cómo afecta a los trabajadores. Esto está organizado a las 7 de la noche y el día jueves habrá una nueva movilización de con UCI. En el caso de la capital se presentarán dos demandas de nulidad por ilegales del decreto 101 y del decreto 81 y se están preparando las demandas de inconstitucionalidad. Una vez salga la ley promulgada en Gaceta Oficial, la que se acaba de aprobar, al igual que habrán demandas de carácter internacional en la OIT y otros espacios jurídicos donde se violan los derechos humanos. Gracias a todos.